También aquí en la Ciudad de México, una alumna de la preparatoria número 2 ubicada en Iztacalco murió esta mañana en una de las aulas tras desvanecerse y convulsionar. Así lo informó la UNAM, señaló que el médico del plantel acudió a la emergencia, pero al llegar la estudiante lamentablemente ya no mostraba signos vitales. La Fiscalía Capitalina ya investiga estos lamentables hechos. Y por supuesto, nuestra solidaridad con su familia.